Muchas gracias, señor rector. A continuación, nosotros nos vamos, dejamos al doctor Leopold, invitamos al profesor Nefa a pasar para su conferencia. Así que, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. No, 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 no voy a mentir. Bien, yo qué hacía acá. Desde la organización estaba previsto que es como un regalo, el sueño del pibe. Y no hay muchas oportunidades en donde uno puede presentar a su profesor, a su director de tesis. Eso es lo que me está pasando a mí. Si no me proponían hacer esto, yo iba a, yo sé que hay algunas fantasías al respecto, a mover mis influencias para que me permitieran hacer esto. Muy rápidamente, vamos a pasar a la presentación de la conferencia de apertura del sexto CIAPOT. El profesor Julio César Nefa es doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, con una tesis de fines de los años 60. Y este congreso, nosotros, desde la organización, va a insistir mucho en ubicaciones históricas. Con una tesis que se llamó Las estrategias de las luchas sociales en Argentina. A partir de allí se produce uno de los tantos retornos de Nefa a la Argentina. Y va a comenzar un proceso que va a tener un mojón a comienzos de los años 70 con la creación del Centro de Estudios, el CEIL, interdisciplinar, estudios laborales, que ha marcado, que se ha constituido un mojón histórico en los estudios del trabajo, particularmente en la Argentina. Nefa va a vivir en esa etapa hasta el año 76 en la Argentina, que se termina cuando tendrá que salir al exilio. Están terminando allí lo que se ha llamado en los estudios obreros los 30 años gloriosos. Los 30 años gloriosos que tienen en el proyecto de Francis Blanchard al frente de la OIT la quijotada de intentar extenderlos, que no se terminen. Igualmente, la transformación capitalista estará entrando en una nueva etapa. El proyecto de Francis Blanchard a partir del año 76, por un trabajo más humano, va a encontrar a Nefa en distintos lugares de América Latina y luego en Europa, impulsando la concreción de esos estudios. Recuperada la democracia en la Argentina, Nefa volverá a la Argentina y le dará forma, junto con algo en lo que él insiste mucho, de señalar, junto con mucha gente de distintas disciplinas, de organizaciones sindicales, académicas, de lo que fue su obra de qué son las condiciones y medioambientes de trabajo, una perspectiva renovadora de 1988. Esa obra en particular a este equipo montevideano, por ejemplo, lo marcó fuertemente. nos vino como anillo al dedo, como decimos, para ligar el tema de que no queríamos estudiar las organizaciones y el trabajo de modo dualista, disociado. Nos daba una herramienta para estudiar las condiciones de trabajo en el marco de cómo se organizaba el trabajo y de cómo se organiza. Sin embargo, para sorpresa de muchos ámbitos, aunque para muchos la obra de Nefa está vinculada con los estudios de las condiciones y medioambientes de trabajo, en el cambio de siglo, Nefa le va a proponer un viraje a su perspectiva, va a conformar un equipo interdisciplinar y va a comenzar a desarrollar lo que llamó las investigaciones acerca, muy particular desde su perspectiva, de los riesgos psicosociales en el trabajo. En el año 2015 se va a publicar los riesgos psicosociales en el trabajo, contribución a su estudio, que se ha convertido en el último lustro, también, en nuestro contexto, un libro importante para el estudio de los riesgos que el trabajo presenta para quienes trabajan cotidianamente. Quiero señalar dos aspectos. El papel de constructor institucional, el papel de formador, de orientador, de profesor de muchas generaciones y algo que marcó la constitución de la RIPOT en aquella pequeña asamblea del año 2008. El propósito en el que convergíamos muchos de distintas realidades, fundamentalmente latinoamericanas, de crear una red que consolidara esa perspectiva de intercambio en el que estábamos entrando ya en la segunda parte de la primera década de este siglo y entonces de poder crear una red que abordara, que nos permitiera dialogar más, mantenernos en contacto en relación a los estudios de la organización del trabajo. Básicamente éramos, teníamos una perspectiva, como decía anteriormente el rector, por los estudios sobre la subjetividad sobre el mundo del trabajo. Queríamos crear una red que tuviera un anclaje fuerte en los estudios psicológicos. En aquellos debates el profesor Nefa insistió creemos una red de psicología y no sólo de psicólogos y psicólogas. Generemos una plataforma que posibilite estudiar un campo disciplinar, un campo de subjetividad, de aprendizaje, de comisiones en el que posibilitemos la participación de distintos saberes disciplinares y de distintos sectores en la perspectiva de que no se puede estudiar la organización del trabajo sin tener la participación de quienes trabajan, trabajamos. Aquellas orientaciones nos convocó a todos, nos tiró a todos para dentro de la propuesta y decidimos avanzar con esta red que por lo menos se ha llegado hasta hoy. Quería decir esto como presentación, en el marco de esto supongo que la organización del Congreso ha decidido que usted realice la conferencia inaugural del CEPO de su pueblo. Muchas gracias. Permítame, me voy a sentar ahí para poder escuchar mejor. muchas gracias por esta presentación. Perdón. Bueno, estoy muy agradecido por la invitación en primer lugar a las autoridades del Congreso y también al Rectorado de la Universidad y en especial al señor Vice-Rector de Leopold y también a las autoridades de la Facultad de Psicología por haber organizado este Congreso de la Psicología del Trabajo y las organizaciones. Bueno, estoy, como se dan cuenta, un poco emocionado por lo esperaba. Entonces, espero no perderme en mi posición. Bueno, entonces, uno lo que quiero hacer es una presentación más bien de carácter general dada la vastedad del tema que me sugirió la organización y que sería algo así como una especie de telón de fondo o un escenario en el cual se juega la psicología del trabajo y de las organizaciones. Y, digamos, el intento es ambicioso y tengo la restricción del tiempo, ¿no? Entonces, uno, quisiera empezar a hablar del cambio del modo de desarrollo que se está operando ante nuestros ojos y de la cual habló muy bien el señor rector. Luego, ver cómo el impacto del cambio científico y tecnológico siguiendo un poco la misma orientación de él cuestionando esa profecía del fin del trabajo. Luego, el impacto de esos cambios sobre el mercado de trabajo y cómo hay una transformación muy profunda en cuanto a la vigencia del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y donde la relación salarial se va transformando y aparecen formas específicas de empleo y, sobre todo, avanzan las formas no salariales de trabajo. y estas transformaciones también provocan un cambio en las relaciones de trabajo que son los cambios que están ocurriendo vertiginosamente y que complican un poco la vida de todas las personas y, finalmente, quisiera hablar de alguna manera de cómo estos cambios que están ocurriendo han intensificado el trabajo y, por lo tanto, nos han dado materia prima para poder avanzar sobre esta temática de los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, ¿alguien me ha dado la primera parte? Bueno, ¿está bien? Bueno, la primera parte. Bueno, entonces, primera parte, digamos, quiero hablar de las etapas del crecimiento del modo de producción capitalista al cual se refirió el señor rector. Bueno, primero, hay una lógica de producción y acumulación que es propia del modo de producción capitalista y se basa básicamente en las instituciones que fueron adoptando formas diversas a partir del decaimiento del federalismo y el inicio de la revolución industrial. Y lo central del capitalismo es la propiedad privada de medios de producción y de cambio donde ya el rey no es el único dueño del territorio. El trabajo asalariado en relación de subordinación a cambio de una recompensa monetaria. El Estado para garantizar los derechos de propiedad, la soberanía, las relaciones exteriores, el orden público y para regular de alguna manera cuando hay conflictos entre los distintos sectores. el mercado como institución de coordinación entre producción y demanda donde se fijan los precios en función de la correlación de fuerzas entre oferentes y demandantes y la lógica de producción y acumulación inherente que consiste básicamente en tratar de aumentar la tasa de ganancia o más particularmente evitar que cambie la tasa de ganancia. Bueno, de todos estos elementos que constituyen el capitalismo el más importante es el trabajo asalariado porque como prueba un poco la experiencia básicamente puede haber propiedad pública de los medios de producción pero básicamente el trabajo asalariado en relación de subordinación es lo que más caracteriza al capitalismo. Y hubo en la historia del capitalismo cambios muy importantes recién el rector hablaba justamente de ese periodo que comienza con la segunda posguerra donde durante aproximadamente 30 años tuvo vigente un paradigma productivo que los economistas llamamos un régimen de tipo keynesiano o fordista donde el crecimiento económico era elevado había elevada inversión comercio exterior las condiciones eran de pleno empleo aumentos continuos de la tasa de ganancia de los salarios reales y estabilidad de precios y donde la productividad era elevada y crecía básicamente por la introducción de la división técnica y de la división total social de trabajo y el mercado crecía básicamente por impacto de estos niveles de empleo y de salario y por la protección que proporcionaban los procesos de sustitución de importaciones en economías relativamente cerradas la actividad se desarrollaba dentro de los establecimientos con trabajadores asalariados y existían instituciones que permitían la participación ya sea en la gestión empresarial como la prevención de los riesgos ocupacionales por medio de los comités de empresa y en el sistema productivo predominaban grandes empresas industriales estatales o de capital nacional y básicamente la competencia se basaba básicamente en los precios que dependían fuertemente de los costos de los insumos el volumen de producción y las economías de escala dentro de la fuerza de trabajo era muy elevada la participación de los varones y básicamente como cantaba mando de obra se recurrió a importar trabajadores migrantes provenientes de las excolonias o de los países con menor grado de desarrollo y el ministerio de trabajo intervenía protegiendo a los asalariados porque había conciencia de que había un desequilibrio de poder entre los empresarios y los trabajadores y ese régimen de tipo keynesiano fordista permitió de alguna manera un crecimiento muy fuerte de la productividad que era un poco la variable clave y ese crecimiento de la productividad es lo que permitía un incremento de los salarios reales y un aumento de la tasa de ganancias bueno este modo de desarrollo digamos que duró aproximadamente 30 años entra en crisis a mediados de los años 70 básicamente porque se fueron agotando las posibilidades y sobre todo porque cayó la tasa de crecimiento de la productividad y también el boom petrolero impactó fuertemente sobre los costos de producción entonces se produjo un descenso en las tasas de crecimiento de la productividad que era la clave del sistema cae la inversión y se produjo un cambio muy fuerte entre los consumidores porque básicamente ya no eran exigentes en cuanto a los precios sino también sobre la calidad la novedad y la variedad de los productos y en ese periodo que duró aproximadamente 30 años culmina básicamente a mediados de los años 70 y donde como dijo recién Luis la OIT jugó un papel realmente importante justamente en el momento en que la crisis afloraba con esa memoria que hizo el director general digamos por un trabajo más humano que realmente un becero para hacer frente a esta crisis digamos los gobiernos dominantes de la época y también las grandes empresas el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo hubo muchas reuniones en Washington precisamente donde se establece lo que se llama un consenso de Washington para tratar de salir de esa crisis que afectaba a todos los países y la recomendación era la reestructuración de economía sin dar prioridad a la industria poniendo en acento los recursos del sector primario las privatizaciones masivas de empleos públicos y de las instituciones de seguridad social una amplia apertura del comercio exterior que dio lugar al proceso de financiarización la promoción de la inversión extranjera directa para compensar la caída de la inversión doméstica la desregulación de los mercados y en especial el surgimiento del mercado financiero de cambio con reformas laborales que formuló la OCDE básicamente para reducir los derechos y la protección social y en paralelo para flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo y la reducción de los salarios reales para poder de esa manera reducir los costos de producción y que no siguieran cayendo las tasas de ganancia básicamente las nuevas políticas de empleo fueron insuficientes y buscaban presionar a los desocupados que cobraban los subsidios de desempleo para que siguieran cursos de reconversión y buscaran nuevamente activamente un trabajo porque si no quedarían fuera del sistema le cupo un papel muy importante a la OCDE en esta reforma de las relaciones de trabajo que buscaban darle un mayor margen de autonomía a los empleadores en la gestión de la fuerza de trabajo y para así debilitar a los sindicatos que durante esos 30 años gloriosos habían crecido en poder en número de afiliados y tenían una gran importancia en cuanto a la determinación de los precios dentro de los países la mundialización y la financiación exacerbaron la competencia no solo dentro de cada país sino entre países y aparecen de alguna manera emergentes países como Taiwán Corea Japón y luego China que adoptaron políticas muy severas de gestión de la fuerza de trabajo entonces el resultado central de estos cambios fue que se intensificó el trabajo es decir que para seguir evitando que caiga la tasa de ganancia se intensificó el trabajo con resultados muy heterogéneos sobre la salud es decir que algunos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que generaban dolor lesiones incapacidades laborales y a veces la muerte básicamente fueron de alguna manera contenidos por las políticas sociales y también por la forma en que los trabajadores participaban en las acciones de prevención pero el problema es que este impacto digamos de la intensificación provocó otro daño que tiene que ver con la intensificación del trabajo y es ahí donde vamos a aprenderlo para hablar un poco de los riesgos psicosociales del trabajo entonces desde que emerge este nuevo paradigma productivo mediados de los años 70 se instalaron nuevas formas de organizar el trabajo diferentes de las terroristas y de las fordistas nueva modalidad de gestión de la fuerza de trabajo y va disminuyendo la proporción de los contratos por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad y en su lugar promueven los contratos de duración por tiempo determinado de tiempo parcial contratados por servicios eventuales y a diversas formas de trabajo precaria bueno lo que se buscaba básicamente una reducción de los costos salariales y de los costos laborales hay un cambio muy fuerte a partir de ese momento en este modo de producción capitalista y esas modalidades que surgen después de esta crisis y desde esa época básicamente coincido con lo que decía el señor rector de alguna manera hay una tendencia que no se ha revertido hasta el momento y es que los salarios reales dejaron de crecer los salarios mínimos legales se ajustaron a la baja hubo reformas en la seguridad social y se privatizaron los fondos de pensión que han contribuido mucho a la financiarización y a la especulación financiera y de alguna manera se introdujeron las nuevas tecnologías informatizadas y nuevas formas de organizar el trabajo para superar los límites del taylorismo y el fordismo pero que a cambio intensificaban el trabajo y recuerdo acá los trabajos de Piketty cuando habla justamente de la desigualdad y como en todos los países del mundo desde mediados de los años 70 hay un cambio muy fuerte caen los salarios reales y aumenta la desigualdad entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana entonces hay transformaciones en la organización de las empresas y en la producción y básicamente las organizaciones que ya son más complejas se hacen ineficientes estos otros procesos de trabajo porque cada vez se requiere más polivalencia flexibilidad interna forzando el involucramiento de los trabajadores para que participen en su puesto de trabajo adoptando decisiones tomando en cuenta dicha complejidad bueno se otorga entonces un mayor margen de autonomía a los trabajadores para poder participar porque tienen que tomar se necesita que tomen iniciativas para hacer frente a los incidentes asumir un grado de autonomía para tomar en cuenta las dificultades que devienen de una mala calidad de materia prima las interrupciones involuntarias de la actividad y con frecuencia poder corregir los errores de concepción básicamente esa división social del trabajo entre concepción y ejecución hizo que básicamente los trabajadores asumieran cada vez más responsabilidades y estimularon su creatividad para resolver los problemas que los que concibían el trabajo no daban una buena solución entonces básicamente aparece también un cambio en el sistema de remuneración es decir que ya la recompensa monetaria no se fija como antes en función del tiempo sino que empiezan a instaurarse las primas por productividad y teniendo en cuenta los resultados como una medida para motivar más a los trabajadores y con una amenaza digamos frente al desempleo entonces la remuneración incluye ese ítem de rendimiento en términos de productividad y calidad y se adoptan criterios subjetivos de evaluación que manejan unilateralmente los responsables de gestión de la fuerza de trabajo entonces hay un cambio importante que ocurre y ese es un poco el telón de fondo en el cual ocurren estos cambios una cosa importante es que por lo menos la experiencia argentina es importante que el ministerio de trabajo adopta una orientación pro mercado considerando que entre los trabajadores y empresarios hay igualdad y que para preservar el empleo hay que apoyar a las empresas y asegurar su rentabilidad para que puedan invertir y de esa manera se crearían muchos empleos bueno segundo digamos el proceso de trabajo y el cambio y el cambio tecnológico bueno de alguna manera el señor rector se anticipó y estoy en la misma corriente de pensamiento que él básicamente en digamos esa crisis del modo de desarrollo que inició en el formista consiguió prácticamente con innovaciones científicas y tecnológicas y eso se dio junto con una reflexión en todos los países capitalistas industrializados acerca del trabajo surge el label process group en Gran Bretaña y en Francia los trabajos de Corea y los trabajos de Dejur analizan esta problemática y hay algunos autores famosos ya que voy a mencionar solamente uno de ellos Jeremia Rifkin que afirmó que debido al cambio científico y tecnológico iba a haber un desempleo estructural y que por lo tanto la sociedad iba a quedar certificada en tres sectores una industria altamente productiva donde trabajaban pocas personas y dos sectores poco dinámicos un sector público pequeño y un amplio sector no mercantil digamos lo que ellos llamaban el tercer sector y básicamente esa situación digamos partía de la idea de una especie de fatalismo con respecto al cambio científico y tecnológico y por eso su tesis sobre el fin del trabajo bueno sería el trabajo con un empleo estable un filósofo alemán muy importante Jürgen Habermas se va a referir a la utopía de la sociedad de trabajo porque él pensaba que debido al desarrollo de las fuerzas productivas y la sustitución de trabajo por capital la fuente del valor sería la ciencia y la tecnología y por eso decía Habermas quedaría invalidada la teoría marxista del factor trabajo según Klaus Hoff otro alemán hablaba de esa reestructuración económica para hacer frente a la crisis y que por lo tanto las políticas neoliberales iban a terminar con el pleno empleo y también con los contratos por tiempo indeterminado y es en Alemania donde se hablaba de la sociedad del trabajo básicamente pero Klaus Hoff dice que esa sociedad había terminado Ana Arendt decía que para ella el trabajo había dejado también de ser un valor central porque siguiendo a los filósofos griegos ella decía que la actividad es más humana cuanto más se distancia de la necesidad y por lo tanto perdiría valor subjetivo el trabajo asalariado mismo que para ella la actividad más importante del ser humano no era el trabajo sino la política André Goss de alguna manera digamos desarrollando un pensamiento marxista también va a hablar de que el trabajo iba a sobrevivir como valor de uso pero se reduciría como valor de cambio y luego del cambio del modo de producción que pensaba que era algo ineluctable el trabajo iba a requerir poco tiempo sería más flexible libremente elegido iba a quedar mucho tiempo para la vida social la política el arte la cultura y finalmente el trabajo quedaría disociado respecto de la remuneración y las nuevas generaciones le iban a otorgar menos tiempo al trabajo en su vida y postulaba de alguna manera que así se pasaría del reino de la necesidad al reino de la libertad no habría más trabajo asalariado ni división social de trabajo pero frente a estas reflexiones en los dirigentes de los partidos del partido demócrata en Estados Unidos los partidos europeos socialdemócratas socialcristianos en el poder no postulaban la necesidad de abolir el trabajo asalariado sino que por el contrario querían fortalecerle darle más derecho incrementar los salarios reales estimular la negociación colectiva ampliar la protección de la seguridad social y eso básicamente era necesario de hacer pero requería ampliar las funciones del Estado otro autor importante Raúl Castel va a definir las consecuencias de la crisis sobre el trabajo como una la metamorfosis decía él de la sociedad salarial y constataba también él la disminución de los contratos por tiempo indeterminado y con garantía de estabilidad y la sustitución por los empleos de tipo por tiempo determinado la precariedad de alguna manera y ese nuevo modelo de desarrollo que él veía venir iba a ser más flexible se iba a regular y desproteger solamente socialmente para que las empresas pudieran ser más bien competitivas y básicamente él pensaba que en la nueva sociedad ante este deterioro del trabajo asalariado sería como había que pensar en otro tipo de sociedad con muchos trabajadores por su propia cuenta ocupados en cooperativas de trabajo constituidos luego de la quiebra de las empresas y una economía solidaria donde el Estado jugaría un papel importante otro autor que juega mucho como ideólogo de los cambios que se están produciendo ahora es Michel Godet que va a promover el trabajador emprendedor es decir que no necesitaba un contrato por tiempo por tiempo indeterminado sino que había otra forma de empleo y que había que promover la polivalencia la pluriatividad la flexibilidad y promueve de alguna manera también una división del trabajo entre empresas que recurrirían sistemáticamente a la subcontratación y la tercerización y el derecho del trabajo sería a partir de ese momento para él un obstáculo para generar empleo y debería ser sustituido por el derecho comercial entonces es Michel Godet el que da orientación a muchos juristas digamos de una inspiración más bien neoliberal que dicen que los trabajadores tienen que ser jurídicamente independientes de los empresarios pero en los hechos económicamente dependientes y eso es lo que Alain Supiot un jurista francés llama el periodo para subordinación entonces básicamente desde el mediado de los años 80 hay incremento del cambio científico y tecnológico y el trabajo se pensaba que iba a ser sustituido por máquinas robots o después por la inteligencia artificial pero en el fondo ese mensaje era para generar miedo para disciplinar la fuerza de trabajo para impulsar los trabajadores a aceptar condiciones de trabajo penosa y salario modesto como una condición para retrasar en el tiempo ese desplazamiento del trabajo por el capital pero como dijo también el rector esa profecía no se cumplió y en la actualidad hay más gente trabajando que hace dos décadas aunque básicamente sobre el fin del trabajo básicamente no se cumplió y cada vez hay más personas que trabajan aunque con otro estatuto de tipo profesional bueno había autores él citó algunos básicamente digamos ¿cómo se llamaban? bueno son dos autores pero hay varias universidades inglesas sobre todo la universidad de Oxford va a dos autores que se llaman Frey y Osborne son los que van a hacer una especie de estudio en el año 2013 donde exploraron el impacto de la automatización sobre las ocupaciones y llegaron a decir que el 47% del empleo total en Estados Unidos estaba en una categoría de alto riesgo de automatizarse en las próximas dos décadas ese estudio hizo mucho ruido básicamente y surgieron otros que por suerte contradijeron uno de los más recientes se hizo por autores que trabajaban en la OCDE y estudiando 21 países mostraban que en el año 2016 se sobreestimaba esa posibilidad lo que sí iba a pasar es que se iban a modificar las tareas y que incluso en Estados Unidos solo el 9% de los empleos serían realmente eliminados por la automatización y la robotización o la introducción de la inteligencia artificial en los últimos 15 o 20 años eso fue un estudio que permitió por tierra de alguna manera con ese enfoque pensando en la eliminación del trabajo la desaparición del trabajo el cambio científico y tecnológico básicamente es una realidad y desde la crisis de los años 70 es lo que impulsa básicamente el crecimiento de la productividad y desde esa época como decía hace un rato caen los salarios reales en todos los países del mundo cae la participación de los asalariados en el ingreso nacional se estimula la migración internacional para incorporar mano de obra más barata y básicamente es un esfuerzo muy grande para digamos hacer frente a los problemas de desigualdad de pobreza y de indigencia que están incrementándose y es en ese momento que aparecen las economías de plataformas que ahora es un bestseller básicamente un tema de mucha investigación donde se transforma la relación salarial de subordinación que hablábamos al comienzo y también cambia el estatuto del trabajador asalariado además de posibilitar la exteriorización de las empresas subcontractivistas y tercerizadas entonces según la OIT la relación de trabajo salarial establece un vínculo jurídico de alguna manera entre una persona que hace el trabajo en beneficio de otro y que a cambio de eso le paga una recompensa monetaria y básicamente eso se da en una situación de subordinación directa bueno el problema es que este hecho de la subordinación es el factor fundamental para la determinación de la aplicación del derecho del trabajo pero el problema es que este impacto de la OCDE y todos los juristas de alguna manera con esa orientación impulsaron básicamente un cambio en la legislación del trabajo y lo que están buscando de alguna manera es que entre el empresario y el trabajador no haya una relación salarial basada en un contrato de trabajo donde hay una relación de subordinación jurídica y entonces la tendencia básicamente es tratar de que los trabajadores sean económicamente dependientes pero jurídicamente independientes eso que quiere decir que si son jurídicamente independientes el empleador no tiene que cubrir los costos de la seguridad social lo que se llama el salario indirecto o los costos laborales hubo otro estudio hecho por el McCain Global Institute hecho por un señor que se llama Thorsten para una investigación que le pidió el Deutsche Bank Research y donde hizo básicamente que las nuevas tecnologías van a ocultar o invisibilizar los objetivos de las decisiones empresariales para tratar de reducir los costos laborales y para poder ganar partes de mercado y aumentar las tasas de ganancia pero básicamente en última instancia la automatización según él va a crear más empleo de lo que destruye como que otro autor que pone en cuestión esa profecía del fin de trabajo bueno ¿qué cambio va a provocar este cambio científico la investigación científica y desarrollo? recién el rector habló de este cambio tan importante de que cada vez más la investigación científica y tecnológica queda en manos de las grandes empresas y el Estado en los países ricos porque no pasa así en Argentina en todo caso el Estado toma una parte más pequeña en la generación de nuevos bienes y nuevos productos bueno entonces otra cosa que ocurre es que digamos ese trabajo asalariado regulado por la legislación del trabajo está cambiando y la lógica de la división del trabajo que es la variable central para entender todos estos cambios dice que hay una división técnica del trabajo si la división del trabajo en actividades en tareas la división social del trabajo entre concepción y ejecución pero la lógica que predomina ahora es que las empresas quisieran tener la menor cantidad posible de trabajadores asalariados dentro del establecimiento es decir que por una parte la subcontratación básicamente exterioriza una parte de la producción fuera de la empresa por otra parte la tercerización donde ahí ya también fuera y los que están dentro de la empresa una tendencia hacia que cambien de estatuto salarial y en lugar de un contrato por tiempo indeterminado lo que va a predominar son los contratos de tipo precario o contratos de tipo temporario contratados por agencias pasantías y todas formas de relación de trabajo que no se asemejan a la verdadera relación salarial el verdadero empleo que es el contrato por tiempo indeterminado bueno los cambios que se van dando como consecuencia de estas transformaciones básicamente el empleo y el PIB va a disminuir en el sector primario en la construcción y la industria manufacturera y va a aumentar considerablemente en el sector terciario y de servicios salud educación finanzas comercio cada vez tienen más trabajadores ocupados pero que básicamente el trabajo no va a desaparecer pero la estructura va a cambiar profundamente porque los empleos van a requerir un menor esfuerzo físico pero más actividad de tipo psíquico y mental entonces hay un cambio importante también en tareas nuevas que aparecen y que ahora se fortifican y se llaman son objetos de investigación que son las tareas de cuidado la cuidado de niños cuidado de enfermos personas de la tercera y la cuarta edad y básicamente ese va a ser uno de los empleos que va a necesitar más mano de obra en el futuro hay también un fenómeno que no es tanto entonces que va a desaparecer el trabajo pero lo que sí va a pasar es que se van a polarizar las calificaciones un elevado porcentaje va a seguir realizando tareas repetitivas monótonas desprovistas de interés que se van a poder deslocalizar hacia los países con menor grado de desarrollo y por otra parte un grupo pequeño de personas van a estar sobre calificados y van a ser los que toman las principales decisiones tanto en las empresas de modo que el impacto del cambio científico y tecnológico digamos es complejo y si nos basamos en cada una de las revoluciones industriales siempre generaron con el red de tiempo más empleo de los que destruyeron pero lo que sí es cierto es que va a cambiar el contenido del empleo y al mismo tiempo la relación salarial y mencionábamos a veces que cuando Henry Ford comenzó con la producción en gran escala de auto los encargados de fabricar los carruajes y de cuidar los caballos y ponerles herraduras creyeron que se iban a quedar sin trabajo todo el mundo sin otras posibilidades pero básicamente la industria automotriz creó cientos de miles de nuevos empleos de modo que va a aumentar mucho el empleo en los sectores de salud educación finanzas recreación turista y sobre todo básicamente los trabajos cuidados para atender a los de tercera y cuarta edad entonces el problema más grave creado por la era informática no es el desempleo masivo sino la polarización de las calificaciones este es el fenómeno más importante y en los cambios tecnológicos pueden generar mayores ganancias de productividad pero el impacto del empleo va a depender de la forma en que se distribuyan estas ganancias entre los sectores y entre países es un poco el argumento de Keynes básicamente de que es por la vía del incremento de la demanda efectiva que se van a generar más empleo entonces este nuevo modo de desarrollo básicamente dio por origen básicamente ya a una caída de los salarios reales a pasar del incremento de la productividad que permitían las nuevas tecnologías y se tendencia de alguna manera para tratar de compensar la caída en las tasas de ganancias bueno la automatización entonces en el futuro va a estar más bien orientada hacia el sector de servicios y hay cambios importantes que ocurren por ejemplo bueno la introducción de los cajeros automáticos no provocó desempleo pero redujo la demanda de trabajo para los cajeros pero se compensó con el aumento del número de sucursales y de la actividad comercial y los servicios personalizados a los clientes aunque básicamente uno de los sectores de demás se incorporó el cambio científico y tecnológico no es un sector donde los empleos hayan desaparecido entonces estos cambios yo diría que no va a desaparecer el empleo pero si hay cambios científicos y tecnológicos va a permitir un aumento del empleo en el sector terciario y de servicios educación salud cuidado una polarización de las calificaciones va a haber pocos trabajadores altamente calificados y muchos que hacen tareas rutinarias simples va a haber una mayor división social y división técnica del trabajo pero al mismo tiempo la división del trabajo entre empresas es decir a partir de la subcontratación y de la tercerización y va a haber también otra división del trabajo entre países por los fenómenos de deslocalización es decir que empresas se van a deslocalizar hacia los países donde los impuestos son más bajos no hay sindicatos no hay sistema de seguridad social como es un poco lo que explica todo el crecimiento tan fuerte de China desde hace dos o tres décadas pero al mismo tiempo la mayor heterogeneidad de empleos van a aparecer nuevas profesiones usando las nuevas tecnologías y va a aumentar sobre todo el empleo femenino en todos los países se estanca la población económicamente activa masculina pero está creciendo fuertemente el empleo femenino y básicamente hasta ahora las tareas de cuidado básicamente quedan un poco más bien a cargo de las mujeres pero al mismo tiempo lo que está pasando es una erosión del derecho del trabajo bueno no, cuarto no, eso sí anda a determinar bueno entonces la tercera parte hay la forma que está desarrollándose el capitalismo en el canal mundial es que aparecen estas cadenas mundiales de suministros o las cadenas mundiales de valor y básicamente hay un estudio de la OIT que dice que a nivel mundial uno de cada cinco trabajadores se desempeña sus funciones directas o indirectamente en relación con esta cadena mundial de valor o cadenas mundiales de suministro entonces hay básicamente sistema de producción intensivo de mano de obra que se establece en los lugares donde hay mano de obra barata y no sindicalizada y las condiciones laborales se van a ver afectadas y están muy lejos de alguna manera de los niveles que se alcanzó en los países industrializados para instalar empresas en esos países en día de desarrollo las cadenas mundiales de valor básicamente negociaron incluso obligaron a los gobiernos a ofrecer excepciones de impuestos leyes flexibles en materia laboral control del orden público prohibición de constituir los sindicatos y en esos lugares la jornada de trabajo es muy larga creciente inseguridad flexibilidad laboral bajo salario y se atenta contra la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva bueno hay un cambio muy fuerte en la relación salarial es decir que teníamos el contrato de educación por tiempo indeterminado pero lo que está ocurriendo en nuestros días es que ¿qué otras formas aparece? el empleo temporal contratos por tiempo determinado contratos por tareas un trabajo ocasional o estacional de alguna manera el trabajo a tiempo parcial y a pedido horas de trabajo normal más reducidos que las equivalentes a tiempo completo el empleo a tiempo parcial marginal el trabajo a pedido incluidos los contratos que hay ahora de cero horas que ya instauró Bolsonaro en Brasil y que hay intentos de instaurarlo también a Argentina es decir que el trabajador tiene que estar a disponibilidad de la empresa cuando ella lo necesita pero se cobra un salario solamente cuando se haya trabajado es una especie de encadenamiento tener el trabajador como disponible para el empleador hay también una relación multipartista una sesión temporal de la mano de obra el trabajo temporal oriental por agencia Manpower que es la empresa que tiene más empleos en el mundo la prestación de servicios en el régimen de subcontratación un empleo encubierto digamos un empleo digamos un empleo por cuenta propia pero económicamente dependiente serían los remis o Uber y el empleo por cuenta propia falso o que una parte se hace negro y luego el empleo asalariado pero no registrado es decir que no se lo registra ni se lo declara a la administración de trabajo digamos esto es realmente muy importante en Argentina en este momento hay 4.500.000 asalariados que están en negro y por lo tanto no hacen aportes a la seguridad social ni a la prevención de los riesgos ocupacionales y esa es una de las causas de la crisis del sistema de seguridad social en Argentina bueno entonces la perspectiva de de conservar un mismo empleo durante toda la vida básicamente parece que es algo que no se va a poder mantener pero eso es importante de alguna manera la formación profesional la reconversión de la mano de obra de alguna manera para que digamos dado que va a ser muy difícil mantener un mismo empleo en una misma empresa durante toda la vida activa que las personas puedan de alguna manera transitar de una actividad a otra y cuál es el impacto que tiene ese empleo atípico o contratos específicos de empleo como se lo llaman bueno primero pueden controlar menos su tiempo de trabajo porque las ausencias o pausas pueden dar lugar a sanciones o despidos o no pagar el salario tienen mayores riesgos porque no está cubierta la seguridad social ni la prevención contra los riesgos del trabajo en cuanto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales los que tienen estos empleos atípicos básicamente están sometidos a más frecuencia y a mayor gravedad porque a ellos se le asignan los trabajos más peligrosos y penosos algunas veces también la legislación excluye a los trabajadores con empleos atípicos de la cobertura de la seguridad social y ellos tienen que contratar con sus propios recursos una cobertura de salud y no acceden a las prestaciones durante el periodo de desempleo entonces como no tienen un contrato por tiempo indeterminado tienen menos posibilidad de recibir formación en el trabajo ni contar con el apoyo para que la empresa descubra los costos de formación fuera de la empresa entonces básicamente pueden verse también estos trabajadores excluidos del acceso a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva bueno básicamente el trabajo actual y el trabajo y el trabajo del futuro bueno hay un cambio fuerte en la relación en la relación salarial bueno un autor un economista clásico Adam Smith digamos en 1776 un poquito antes de la poco de la revolución francesa va a definir el trabajo de una manera muy negativa si el trabajo como un sacrificio porque dejaba de lado el ocio que sería la situación óptima pues requería el esfuerzo la fatiga de nuestro propio cuerpo y al hacerlo el trabajador va a sacrificar siempre su tranquilidad su libertad y su felicidad por eso los economistas del trabajo neoclásicos cuando estudian la problemática de empleo dicen que el trabajador tiene que optar entre estar ocioso o trabajar bueno básicamente estar ocioso era lo que era bueno y era lo que los dobles de aquella época ejercían bueno la relación salarial y su evolución desde la crisis donde se intensifica el trabajo hay una relación salarial que sería el conjunto de condiciones jurídicas e institucionales que rigen el uso del trabajo asalariado y el modo de existencia de los trabajadores para remuneración y es una forma institucional estratégica básicamente porque es el trabajo el factor económico que genera el valor pero básicamente el precio del trabajo que se pagaba básicamente antes de la crisis de los 70 era muy superior al posterior entonces en aquel momento se hablaba de la sociedad de trabajo mientras que en la actualidad el trabajo pierde jerarquía frente a la división internacional de trabajo ante la forma de competencia en el mercado ante el estado y ante la moneda entonces el modo de producción actualmente vigente el trabajo está siempre sometido a tensiones y conflictos la contradicción entre capital y trabajo porque uno quiere que el trabajador trabaje la mayor cantidad de tiempo posible trate de cobrar menos y que sea obediente y el trabajador lo que quiere es ganar lo más que pueda trabajando lo menos que pueda para poder cuidar un poco su salud y que el trabajo no impacte negativamente sobre la salud bueno entonces el cambio debido a este cambio científico en las empresas del futuro va a haber cada vez menos trabajo manual y muchas más actividades cognitivas de programación y de control pero entonces los puestos de trabajo van a estar menos sometidos a los riesgos del medio ambiente de trabajo en el cuerpo pero al mismo tiempo van a surgir otros riesgos de tipo psíquico y mental que es un poco la característica de este nuevo paradigma productivo bueno ¿cómo va a ser el trabajo en el futuro? bueno primero el trabajo se fragmenta y se segmenta la división técnica de tareas la división social entre concepción y ejecución continúa y ahí también aparece ahora lo que decía hace un rato una división del trabajo entre empresas recurriendo a la subcontratación y la tercerización que permite descentralizar la producción de bienes y servicios entonces las nuevas tecnologías van a facilitar ese proceso pues que materializa el trabajo y hacen más fluida la distribución entre las tareas entonces la tendencia que se va a acentuar es la exteriorización de la fuerza del trabajo asalariado así que los empresarios van a querer tener dentro de la empresa la menor cantidad posible de trabajadores asalariados y en blanco y van a tratar de los que quedan adentro contratarlos bajo la legislación comercial y por otra parte va a tratar de exteriorizar físicamente los trabajadores hacia empresas tercializadas y subcontratistas y también con la deslocalización entonces otra cosa que va a pasar es que el trabajo va a ser más intenso es decir el cambio en el modo de desarrollo básicamente hace que el trabajo es más intenso sobre todo en la carga física y la carga mental y por eso digamos para eso sirven mucho las nuevas tecnologías pero no quiere decir que van a desaparecer los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales hay cadenas mundiales de valor que van a aumentar la división de trabajo es decir que estas cadenas mundiales de valor descomponen básicamente la producción y van asignando distintas tareas a empresas muchas veces en diferentes países en algunos países se concibe un producto en otros se procesa la materia prima en otros se fabrican los componentes que pueden vencerse en diversos países y finalmente la producción va a consistir en el ensamblaje de numerosas piezas que son fabricadas en lugares diferentes por empresas subcontratistas tercializadas o simplemente promedores y un ejemplo muy claro es la fabricación del iPhone donde se concibe en Cupertino en Estados Unidos básicamente una parte de la carcasa se hace en uno de los países del sudeste asiático en Japón se fabrican los procesadores los chips y finalmente todo eso se ensambla en China y es ahí donde le ponen Medellín China es el resultado de un proceso de globalización y de cadena mundial de valor que confunde un poco quién es el que finalmente produce un bien hay también una aceleración de la robótica y de las nuevas tecnologías informáticas que disminuyen la autonomía del trabajador así que la automatización se acelera con la robótica aparecen las máquinas herramientas de control numérico las plataformas pero finalmente con eso se reduce el margen de autonomía de los trabajadores y las tareas de bajo valor agregado se informatizan o se robotizan y por esa parte se sustituye fuerza de trabajo poco calificada que no tiene posibilidad de modificar los procesos de trabajo llega la economía de plataforma básicamente llega la economía de plataforma o estamos en presencia de un advenimiento de una economía muy especial que intensifica la división del trabajo es decir con el apoyo de nuevas tecnologías el trabajo va a ser gestionado por un sistema informatizado que organiza el encuentro directo y sin intermediarios entre oferentes y demandantes de bienes y servicios sin que tenga lugar una relación muy salarial porque se trata de la venta de fuerzas de trabajo pero que se factura y esto acentúa esa polarización de la palabra más un rato y a partir de esta desmaterialización de trabajo se tercializan y subcontratan actividades con muchas repercusiones negativas sobre la salud porque si bien bajan los accidentes de trabajo aumentan los trastornos músculos esqueléticos y los riesgos psicosociales a los cuales están más sometidos los trabajadores de la plataforma que hacen sus tareas de manera aislada con poco margen de autonomía las plataformas hacen trabajar gratuitamente al cliente el cliente básicamente es un self service como los cajeros automáticos o cuando hacemos las compras en los supermercados básicamente estas nuevas tecnologías y esta plataforma hacen que el trabajador trabaje gratuitamente para el capital y según el marketing de algunas de las empresas promotoras de uso de la inteligencia artificial eso se usa mucho en la actividad financiera porque básicamente permite una gran velocidad de análisis fracciones de milisegundos básicamente el bajo costo se pueden incluir muchas variables la eliminación de las emociones de la persona que se ocupa del manejo financiero es una decisión que se toman de manera anónima y eso hace de la tecnología un instrumento de primera categoría para la especulación entonces la actividad de plataformas crea una economía en red amplificada por la digitalización distinta del modelo fordista de trabajo asalariado protegido por la seguridad social y progresivamente los trabajadores van a estar cada vez más equipados electrónicamente o sea con una tarjeta magnética un brazalete electrónico una app en el celular con todos sus datos y los casos más conocidos son básicamente Google Facebook Instagram y Amazon el trabajador de Amazon básicamente tiene que circular entre locales inmensos la mercadería está toda muy clasificada y básicamente se pone una especie de algo sobre los oídos que nos va guiando a lo largo del lugar hasta encontrar el producto que tienen que sacar para luego venderlo de modo que básicamente hay una automatización también de trabajar una pérdida de autonomía el otro problema que ocurre es la individualización es decir que con esta ideología del trabajador microempresario emprendedor el trabajo se repliega sobre el trabajador se repliega sobre sí mismo y queda predispuesto para trabajar solo para sí pero al mismo tiempo básicamente tiene aumenta su nivel de instrucción pero al mismo tiempo tiene un deseo de gozar de una mayor autonomía porque cada uno quiere ser dueño de sí mismo y ver el resultado de su esfuerzo entonces esto se da también en algunas empresas muy exitosas asistí el otro día a un congreso en el cual una persona estaba hablando de que tanto Google como Amazon lo que fueran eran empresas exitosas donde creaban una sensación de libertad y ponían a disposición de los trabajadores comida e infusiones sin límite lugares de reposo tablas de timpón lugares para hacer gimnasia y articulando así dentro de la empresa trabajo y ocio pero va básicamente esos trabajadores no siempre tienen conciencia de que siguen subordinados y en relación de dependencia jurídica y económicamente entonces la relación del trabajador con la empresa cambia hay un grado de involucramiento que de alguna manera implica que el trabajador tiene que involucrarse en la empresa para ser más eficaz mejorar la calidad y la productividad y desde los organismos financieros internacionales se promovió esta figura de emprendedor como sería el paradigma de trabajo con las nuevas tecnologías y que a medida se tiende a que ese trabajador se convierta en una pyme o a veces en su propio domicilio trabajando pero no en condiciones salariales la vida laboral y la vida personal que beneficia mucho más fuertemente a las mujeres que en función de su doble jornada realizan las tareas del hogar y al mismo tiempo tareas de tipo profesional entonces eso es un cambio pero lo importante es que suprime la frontera tradicional digamos del modelo fordista entre la vida laboral y la vida doméstica y eso a veces proporciona una mayor libertad pero a veces puede significar una intensificación del trabajo bueno por la experiencia profesional de uno de mis hijos que en algún momento la telecom le obligaba a trabajar a domicilio bueno su jornada de trabajo era dos o tres horas más larga que la jornada normal que hubiera hecho dentro de la empresa así que básicamente esta forma de trabajo a domicilio lo que buscan es una mayor productividad y una mayor dependencia del trabajador bueno entonces para evitar problemas legales muchas veces estas empresas modernas tratan a sus trabajadores como asociados o colaboradores no los consideran como empleados básicamente porque digamos los trata digamos para que no se haga notar la existencia de esta relación salarial de subordinación bueno quinta parte entonces hay este nuevo paradigma productivo tiene un impacto muy grande sobre la salud de los trabajadores bueno hay un cambio muy importante que mencionase un dato Luis básicamente la acción de la OIT cuando emergía ese nuevo paradigma productivo allá en los años 74 76 con esa la creación de ese programa internacional para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y donde desde los años 80 la investigación académica en los países capitalistas industrializados se va a dirigir a identificar los factores de riesgos psicosociales en el trabajo y prestando atención al proceso del trabajo que es de alguna manera la variable determinante de la situación bueno hay por una parte una revalorización del trabajo humano es decir los estudios del ámbito de la economía y la sociología del trabajo la psicodinámica del trabajo obviamente cuestionaron las teorías del fin del trabajo y analizaron los cambios que se habían operado en el proceso del trabajo y en las condiciones de trabajo y las relaciones laborales y el postulado de base es que el trabajo así como el amor y las relaciones sociales constituyen las dimensiones esenciales propias del ser humano entonces trabajo como una actividad voluntaria forzada realizada en un tiempo dado orientado hacia una finalidad específica y ese trabajo transforma la materia prima procesa información procesa conocimiento y da lugar a un bien o servicio que proporciona una utilidad social para satisfacer necesidades humanas individuales o colectivas y lo importante es que a partir de estos enfoques teóricos se vuelve a reconstituir de alguna manera la personalidad del trabajador como una unidad sustancial entre el cuerpo las dimensiones psíquicas afectivas y relacionales y las dimensiones mentales así que vuelve a reconsiderarse el trabajo en todas sus dimensiones y el trabajo bueno se orienta a producir algo exterior a la persona que lo ejecuta es creador el trabajo es creador también el trabajo permite adaptar el trabajo prescripto por la forma terrorista de organizar el trabajo a la actividad y el trabajador hace cosas muchas más ricas que aquellas que le prescribieron hacer entonces es una actividad socialmente necesaria un mediador entre el ser humano y la naturaleza para transformarla dominarla y producir los bienes que se necesitan para la reproducción de la especie y tiene una dimensión social porque se trabaja con otros o para otros entonces es una actividad trascendente porque los productos del trabajador las obras los nuevos conocimientos la información van a tener una existencia objetiva propia separada del trabajador y que tal vez van a estar presentes en la historia aun cuando el trabajador que lo produjo ya haya desaparecido de modo que el trabajo permite de alguna manera superar los límites que el tiempo y el espacio imponen a nuestro cuerpo y nuestra obra puede permanecer existiendo más allá de la vida temporal del creador y superar los límites que el espacio impone a la movilidad de su producto el trabajo entonces tiene por su naturaleza un impacto también sobre la salud del trabajador y puede ser dañino o saludable dependiendo de las condiciones y medio ambiente de trabajo entonces el trabajador para lograr su objetivo tiene que movilizar su fuerza de trabajo sus capacidades mentales sus capacidades psíquicas de alguna manera hace un esfuerzo acompañado de sufrimiento y de placer como resultado del contenido del trabajo entonces hay un el trabajo básicamente es algo que va retomando todo su valor y es un trabajo digamos que tiene una dimensión social trabajamos con otro o para otro y el trabajo está siempre sometido a los conflictos básicamente cuando se hace sometido a esta relación salarial y a la condición de subordinación bueno esta esta problemática digamos del cambio en el paradigma productivo que ocurre en los años 70 estimuló muchos trabajos de investigación básicamente y algunos centrados en la explicación del estrés que es lo que había descubierto Seriet a comienzos de los años 30 uno de ellos Carasec de alguna manera con otros colegas trataron de explicar el estrés o la contradicción entre las demandas psicológicas de la empresa y de su organización y también el margen de autonomía que tenía el trabajador para ejecutar y pueden darse contradicciones entre muchas exigencias y poca autonomía por ejemplo el otro autor que es un alemán Sigris también buscando la explicación del estrés analizó la intensidad del trabajo frente a la recompensa monetaria y el reconocimiento moral y simbólico que el trabajador recibe en contrapartida y estos dos modelos de análisis han sido los más estudiados y han servido de base para muchos estudios de tipo epidemiológico Otro enfoque importante es el que provino de la ergonomía es decir una técnica que trata de adaptar el trabajo al trabajador y básicamente lo que puso de relieve es cómo el trabajador es astuto es creativo y trata de resolver los problemas incluso aquellos que el que consiguió el trabajo no se lo supo plantear y básicamente la actividad que hace el trabajador es siempre más rica que el trabajo prescripto tal como figura en el convenio colectivo o en el estatuto profesional pero el problema es que el salario se fija según el trabajo prescripto que aparece en el contrato o en el convenio colectivo mientras que la actividad es mucho más rica que eso pero no siempre es remunerada entonces aparecen también desde la psicología del trabajo bueno hubo un cambio muy fuerte hasta hace no mucho tiempo se hablaba de la psicopatología del trabajo pensando que el trabajo generaba enfermedad bueno hay un cambio muy importante y en eso es el labor que han hecho Iclo y también el profesor Dejur donde básicamente lo que están diciendo es que el trabajo no necesariamente genera un daño sino que básicamente puede generar sufrimiento o placer según como sean las condiciones de trabajo y que los trabajadores no quedan pasivos frente a los riesgos frente al dolor y el sufrimiento y adoptan estrategias defensivas individuales o colectivas para hacer frente y tratan y tratan de sublimar el sufrimiento para que se convierta en un placer y poder de esa manera encontrar algún sentido al trabajo y ser felices trabajando digamoslo junto con bueno siguiendo esta tendencia del trabajo de los ergónomos y de los que hacen psicodinámica del trabajo básicamente también en Francia hay una corriente muy importante de pensamiento que es la que da lugar a este concepto de factores de riesgos psicosociales en el trabajo y digamos estos riesgos psicosociales en el trabajo son los que más se intensificaron después del cambio de paradigma productivo y el resultado de los trabajos de investigación básicamente dieron lugar a este nuevo modelo a este nuevo modelo para analizar los riesgos psicosociales donde la definición donde la definición que da Michel Golac es básicamente como los riesgos para la salud física psíquica mental y social engendrados por los determinantes socioeconómicos del modelo de desarrollo la condición de empleo la organización y el contenido del proceso de trabajo y los factores relacionales que interactúan con el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores entonces hay un marco teórico que de alguna manera constituye un modelo para poder analizar estos bueno el resultado de ese marco teórico no es una cosa meramente empírica sino que el gobierno francés le pidió a Golac que encontrara un promedio para poder medir de alguna manera los riesgos psicosociales porque había aumentado mucho el presupuesto en materia de depresiones en materia de invernados y de otras enfermedades de tipo psíquico y mental lo que hizo Golac reunió a trabajadores de muchas disciplinas para que hicieran un trabajo como se llama en la investigación un estudio un estado del arte para ver qué era lo que desde su disciplina se comprendía por estos riesgos psicosociales de trabajo y el resultado es un modelo de alguna manera con estructura los riesgos psicosociales en seis grandes variables uno las exigencias emocionales y la intensidad del trabajo y el tiempo de trabajo en eso recuperan a Karasek y a Siglis viendo que básicamente la intensidad del trabajo es una consecuencia de las formas que adoptan el contenido y la organización del proceso de trabajo ahí tiene que ver el tiempo de trabajo trabajo nocturno trabajo por turnos horarios atípicos duración prolongada de la jornada doble empleo horas extraordinarias y también la exposición a los riesgos del medio ambiente de trabajo y donde se analizaba que los trabajadores en su realizan una actividad cognitiva y tienen que utilizar la memoria para resolver problemas no previstos por los conceptores y tienen que arbitrar entre consignas contradictorias recibidas y tienen que hacer frente a incidentes imprevistos interrupciones no programadas que generan tensión perturban la tarea o lo retrasan y generan sufrimiento segunda variable las exigencias emocionales es decir que los trabajadores en su actividad movilizan no solamente su cuerpo sino también sus dimensiones psíquicas y el trabajo emocional consiste en la necesidad de reprimir controlar moldear las emociones ya sea para poder realizar la actividad o para controlar o moderar las emociones de los trabajadores con los cuales se actúa y eso genera tensiones y temores porque muchas veces por esa causa los trabajadores tienen que se ven inducidos a mentir a ocultar información miedo para expresar opiniones y desacuerdos con los jefes o para evitar conflictos tienen que fingir sentimientos en lugar de ser auténticos de modo que se ha descubierto básicamente este control de las emociones como un componente importante de esta intensificación del trabajo también la autonomía en el trabajo y el margen de maniobra es decir que digamos cuál es el grado de libertad que tiene el trabajador para ejecutar la tarea y poder trabajar según su propio estilo básicamente entonces la extrema división social y técnica del proceso de trabajo constituye de alguna manera un freno a la autonomía entonces el grado de autonomía y de control va a depender de la adecuación que va a tener las calificaciones y competencias del trabajador con respecto a las exigencias del trabajo y de esa posibilidad va a depender en gran medida que se viva el trabajo como algo positivo que se le encuentre un sentido se sienta placer y finalmente sea fuente de felicidad la otra variable es de las relaciones sociales y de trabajo es decir que en la empresa o en la organización tenemos relaciones con los compañeros con el jefe con la jerarquía y también con la empresa como empleadora y finalmente cada vez más con los clientes y los usuarios y ese clima laboral básicamente puede ser estimulante para que el trabajador se involucre pero también el trabajador requiere un reconocimiento y un apoyo social y técnico por parte de los demás y no ser objeto de injusticia y lo que es más frecuente dentro de los lugares de trabajo es el acoso el hostigamiento el acoso sexual la violencia física la violencia verbal el burnout la propensión a las adicciones y finalmente la problemática del suicidio que es algo que está siendo objeto de mucha investigación de la actualidad bueno otra de las variables es los conflictos éticos y de valores es decir que cada uno de nosotros tiene una ética basada en valores trascendentes o es una ética ciudadana pero cada uno de nosotros sabe que es bueno y que es mal pero hay muchas personas que en su trabajo tienen que hacer cosas con las cuales no están de acuerdo o con las cuales están en desacuerdo y básicamente esto vulnera de alguna manera la autoestima porque sufren muchas veces cuando también son testigos de actos de violencia o de acoso sin tener la posibilidad o el coraje de oponerse y eso vulnera la autoestima y les da vergüenza de sí mismo también la otra variable que sería la estabilidad y la seguridad en el trabajo es decir que como esta consecuencia de este nuevo modelo productivo ya los contratos de duración por tiempo indeterminado es una variable que no se va a incrementar mucho en el tiempo por el impacto del desempleo del subempleo del trabajo de tipo precario las pasantías los contratos de tipo precario y básicamente los trabajadores sufren básicamente cuando el trabajo no está cuando hay una amenaza de desempleo cuando se está desempleado cuando se trabaja en negro cuando no tienen la protección social o cuando dentro de la empresa o la organización no está clara las posibilidades de ascenso de llegar a un cargo de mayor responsabilidad en función de su rendimiento bueno y esto para concluir de alguna manera esta nueva forma de gestión de la fuerza de trabajo según este nuevo modo de desarrollo ha incorporado varias metodologías que provocan sufrimiento y generan conflictos interpersonales no, lo pasé de lado una cosa importante que es cuando se habla de condiciones y medio ambiente de trabajo el impacto era básicamente sobre el cuerpo sangre un hueso roto dolores bueno el problema es que la intensificación del trabajo lo que provoca es sufrimiento que es de otra naturaleza porque toca lo que es más profundo del ser humano entonces hay dos técnicas que se usan cada vez más hay técnicas que se usan cada vez más ahora por ejemplo en la gestión de personal es la evaluación individualizada del desempeño es una manera para evaluar la persona para ver si le corresponde el salario para promoverlo lo que fuera pero esa evaluación individualizada del desempeño está muy vinculada con la posibilidad de perder el puesto de no lograr un ascenso o un aumento salarial y genera miedo desconfianza delante de los demás y eso cuestiona la solidaridad y rompe el colectivo de trabajo otra técnica que se usa en el mismo sentido es cuando se busca el control total de la calidad para obtener la certificación de las normas y eso es el más competitivo en el mercado bueno la calidad total es imposible de obtener y con frecuencia para fingir que se logre la calidad total se disimulan los problemas se miente y todo eso implica una carga de trabajo más fuerte bueno entonces termino diciendo que estos cinco temas de alguna manera es como el telón de fondo en el cual digamos se pueden continuar estudiando reflexionando o investigando sobre esta problemática de la psicología del trabajo y de las organizaciones y quiero decir que de alguna manera muchas de estas reflexiones fueron las que miraban por las reuniones que organizaba Luis desde hace unos cuantos años y que él describió de una manera tan magistral en su tesis de doctorado bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor Julio César vamos a tener un brindis así que nos queremos invitar a pasar pero también queremos decir que bueno esto que hemos hecho no lo hemos hecho solos ni solas sino que hay un gran equipo no sé si han visto a los estudiantes de cooperación con sus remeras rojas allá ellos están haciendo están aprendiendo cómo no se hace su sorpresa bien y también parte gran parte de este proceso del congreso fue gracias al gran trabajo de Valeria Valeria Viera que es nuestra secretaria ella en este momento tiene un impedimento de salud que la lleva algunas semanas en cama pero bueno si ella no hubiese estado también en este primer proceso no hubiésemos llegado hasta acá así que queremos agradecerle también a Valeria no sé si está Ericko se perdió presidente el presidente él dice que es coordinador pero en la anterior era la presidenta y ahora tenemos un coordinador así de humilde bueno Ericko el profesor Ericko Rendería de la Universidad de Univalle que coordina preside la red iberoamericana de psicología de las organizaciones y el trabajo y bueno también tenemos el gusto de que esté acompañándonos y parte de esta organización también tiene que ver con él así que muchas gracias Ericko aplausos 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 Aplausos